Estoy trabada entre mi pluma y la nada Mi corazón está bloqueado por mi mente Y mis suspiros se revelan de repente Solo pienso en ti Acurrucada entre sábanas lavadas Donde tu aroma se le ha robado un detergente Como en la luna en la mañana estás ausente Faltas como Florenavi No quiero olvidarte Y no puedo dejar de besarte No he dejado de amarte Te confieso ante los cuatro vientos Que me importas y que te quiero Hoy te entrego todo lo que tengo Y alegría te la doy con un beso Te confieso Te he llamado y he colgado nuevamente No hay palabras, escucharte es suficiente Y he notado que tu voz es diferente Suena que eres feliz No quiero olvidarte Y no puedo dejar de besarte No he dejado de amarte Te confieso ante los cuatro vientos Que me importas y que te quiero Hoy te entrego todo lo que tengo Y alegría te la doy con un beso Te confieso No quiero olvidarte No quiero olvidarte Y no puedo dejar de besarte No he dejado de amarte Te confieso Te confieso Te confieso ante los cuatro vientos Que me importas y que te quiero Hoy te entrego todo lo que tengo Y alegría te la doy con un beso Te confieso Te confieso Te confieso ante los cuatro vientos Que me importas y que te quiero Hoy te entrego todo lo que tengo Y alegría te la doy con un beso Te confieso Te confieso A todos los cuatro vientos